No me tenes que dar regalos a mi, que va a haber regalado Encima me reclamas un regalo rata y mucha Me voy de esta casa Voy a buscar a Evelyn Ok Dani, yo me voy a quedar en la heladera comiendo un sandwich Augusto, no, no, tu quédate aquí No, no, como que te vas a quedar Que voy a la heladera Dani, tengo hambre Vigilando a ver si viene Ok Voy a buscar a Evelyn Evelyn Evelyn, madre mía No sé dónde está, tengo que buscarla porque No sé, me va a matar, me va a matar Evelyn, Evelyn, ¿dónde puede haber estado? Un helado siempre viene bien para este tipo de cosas Y bueno, pero es que la dejé plantada en el altar Ni un kilo de helado le va a, le va a, le va a solucionar la tristeza Espero que esté bien Evelyn, Evelyn, hola Ay, hay una señora Hola señora Hola mijito Hola, un gusto, me llamo Dani Hola, yo soy la Susy Has visto pasar a una chica, bueno De más o menos Un poquito más pequeña que yo Eh, pelo como medio ondulado Rubia, pero de colores Ay, Dani, no sé, no sé eso explicarte bien Eh... ¿Qué? Eh, a ver, a ver Eh... Sí, la verdad es que es muy... Y además estaba en rebaja Ah, sí No me salió nada y ahora la tengo en el hombro todo el tiempo No se va de ahí, es buenísimo Me alegro señora, pero ¿ha visto pasar a una chica más o menos así? ¿Así cómo? Bueno, pues como le he indicado Eh... A ver, a ver, Daniel, 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 Daniel A ver si conoce... Tiene que ser de la edad de la abuela Rita A ver si la conoce Eh... Eh... Susy, ¿verdad? Sí, soy la Susy Hola Susy Eh... Hola, hola de nuevo Eh... ¿Qué te quiere decir? ¿Sabes quién es la abuela Rita? Ah, sí Conozco a Rita Y bueno, ¿sabes quiénes son sus nietas? Ah, Rita El otro día vino a mi casa Y nos convertimos en archienemigas ¿Sabes por qué? Porque gané un concurso de una tarta de manzana En el que ella no se presentó ¡Ay, felicitaciones! Gracias Y con eso me pude comprar una casa y un auto Y entonces, bueno, nada Rita se enojó porque ella se olvidó que estaba en el concurso ¿Vos no lo podés creer? Eh... Se olvidó que existía ese concurso Y me echa la culpa a mí por haber ganado Pero... Señora, señora Bueno, Rita Rita tiene sus cosas Yo lo admito Tiene sus cosas raras Pero es buena gente ¿Qué? ¿Conoces a Rita? Sí, obvio Pero bueno, ese no es el tema ¿Vale? ¿Cómo la conoces a Rita? ¿Qué? Porque me iba a casar con una de sus nietas ¡Oh! Salí de esa familia Pero yo quiero a su nieta Ah, bueno Entonces está bien Bueno ¿Y sabes quién es? ¿Sabes quién es linita? Ay, sí Es una muy linda muchacha Lástima a la abuela Sí, sí A ver Sí, Rita es complicada a veces Bueno ¿La has visto pasar? Ah... No recuerdo Pero si querés te ayudo a buscarla En total no tengo nada Sí, por favor Por favor Mira Es que yo te cuento mi historia ¿Sí? Bueno Usted más o menos sabe ¿Pero la has visto pasar o no? No recuerdo Pero, señora ¿Hace cuánto que está aquí? Eh... No sé Bueno, siempre me va a venir bien ayuda Pero bueno, te cuento Me iba a casar con ella ¿Sí? Sí Y la dejé plantada en el altar Hola Hola No, a vos no te hablaba Pasó alguien ¿Cómo que pasó alguien? ¿Era ella? No, no pasó ella Pasó Carlitos ¿Quién es Carlitos? Estamos ya a lo lejos Ay, no ve nada Está juventud A ver, señora ¿Me puede ayudar? ¿Sabes dónde está? Me está guiando No, que no sé dónde está Pero te ayudo a buscarla Bueno, muchas gracias A ver Acá ¿Te fijaste en el parque? No, acabo de llegar Fíjate si está en el tobogán No, no está en el tobogán ¿Cómo sabes? ¿Te metiste? Bueno, voy a meterme Ay, esta señora no me va a ayudar nada La verdad es que Creo que va a ser más una carga Que una ayuda A ver, voy a abrir el tobogán En el túnel no está, nene Bueno Señora ¿Qué? Señora, en el tobogán tampoco está Ah, ah, pero ¡Ah! Uy, nene ¿No sabes tirarte por un tobogán? Sí, ese tobogán está defectuoso Mira que yo estoy vieja, eh Pero todavía me acuerdo de cómo hacerlo Señora Eh ¿Tienen un bebé? ¿Qué? ¿Tienen un bebé? No, soy muy joven todavía Bueno, entonces acá no debería estar, ¿no? No No Supongo ¿Estás embarazada? No sé, si vos no sabés No creo, ¿no? Ok No, 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 no creo La playa es el mejor lugar Ay, ¿por qué la perdiste a la niña? Eh, se la acabo de decir Ay, ya me olvidé Eh, mira Me iba a casar Sí Y bueno, llegué tarde ¿Cómo que llegué? Sí, sí, porque no Llegaste y tarde a tu boda Sí, no recordé que me tenía que casar ¿No me acordaste que tenía que casarte? Bueno, son cosas que pasan Mira, que yo no me acuerdo de lo que hice hace cinco minutos Pero no me podría olvidar de mi boda ¿Usted se casó? Sí, hace mucho tiempo Ah, ¿sí? Sí Ah, muy bien Me voy a buscar a mi futuro Y no me olvidé Ah, ¿no? Había de mi boda, ¿no? ¿El novio se olvidó? No, tampoco Ah, mira, qué bien Las parejas normales que quieren casarse, ¿sabes? Eh, bueno A mí me pasó que me olvidé Me olvidé No sabía por qué Tengo memoria Tengo Tengo No sé ¿Qué? Acá no está No, no, tampoco A ver Susi, a mí me agrada su compañía ¿Sí? Ah, gracias A mí también, nene Pero tengo que admitirle una cosa No está haciendo de demasiada ayuda ¿Cómo que no? ¿Y no? ¿Cómo que no? No, Susi Te estoy ayudando a buscar ¿Qué más quieres que haga? Y bueno, pero yo te pedí A ver, Susi Susi, me está volviendo loco Eh, yo te pedí a ver si me... ¿En el centro? Puede que esté en el centro Bueno, vamos al centro Susi, sube a mi auto Oh, auto Sí, sube a la limusina Es que ya me duelen los pies De tanto caminar Esta limusina la había alquilado Para cuando me casase con Evelyn Y bueno, ahora mismo la tengo Porque la sigo teniendo alquilada Pero no está Evelyn Para mí que ya no te vas a casar, eh ¿Cómo que no? No, no quiero ser mala onda Le pediré perdón Sí, bueno, pero la dejaste plantar en el altar Susi, son cosas que pasan Yo no te perdonaría ¿Cómo que no me perdonaría? Que no Susi, por aquí tampoco está, eh No está ¿Se habrá metido en la escuela? ¿Tú crees? No sé, qué sé yo Es tu futura esposa Bueno, era tu futura esposa No digas era, es, es Bueno, bueno, nene Es, 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 es ¿No habéis pasado todavía? No me ha dicho que no se quiera casar conmigo Desapareció, creo que eso es un no ¿Vos tú crees? Tal vez A ver, aquí tampoco está No hay rastro de ella Que hay gente Bueno, a ver, hay un entrenador en una escuela No sé qué tan normal es eso Es de los perritos Pues sí, pero es una escuela para humanos ¿Qué? Nene, se hizo de noche Pero Susi, ¿cuánto llevamos buscando? Deje el horno prendido Eh, como todo el día No me digas ¿Qué? Y no la he encontrado Pero se está Pero Susi Susi, es tarde ya Sí Es tarde y no la encontré No Yo no te la puedo creer ¿Y qué voy a hacer ahora? Ah, no sé A ver, a ver Susi, sienta No te sientes Porque capaz no te puedes sentar bien Pero, bueno, sí En el auto todo el mundo se puede sentar Susi, recapacita, ¿sí? ¿Qué? ¿Viste pasar? ¿Qué? Yo casi no la conozco Yo tengo que recapacitar Vas, tenés que recapacitar Que te olvidaste de tu boda No, no, sí Bueno, sí, sí me olvidé Pero, a ver Susi, ¿viste pasar a Lina? Eh ¿O me estás haciendo ir? Tal vez Susi ¿Sabes dónde no miramos? ¿Dónde no miramos? Creo que la vi pasar ¿Cómo que la viste pasar? Creo Susi, llevamos todo el día Creo que se dirigía Creo que se dirigía Hacia el lado de la cancha Entonces podría estar en la cancha Podría estar en el campamento O ya podría haberse ido Porque he pasado un día Bueno, voy a buscar a la cancha, ¿sí? Ok Voy a buscar a la cancha Si no está, Susi Yo tengo que ir Tengo que volver a mi casa Y llamar a la policía Y hacer algo ¿La vas a abandonar otra vez? No, pero ¿La vas a buscar? Pero está perdida Tendré que llamar a la policía Para que me ayude Pero tal vez está perdida Tal vez solo no quiere verte ¿Te atendió las llamadas? No Ah Susi ¿Sabes hablar con su familia? No Ah Susi, no me digas Capaz que con su familia Hablo y con vos no Porque no te quiere ver Susi, pero no le he llenado Mis mensajes Me están diciendo Que me ha bloqueado Y tal vez Susi, no me digas eso Estoy nervioso ¿Qué? Yo bloqueo gente de WhatsApp El otro día ¿Sabes eso de WhatsApp? Sí El otro día Bloquea el panchero ¿Y por qué? Porque estaba feo su pancho Pero Susi Pero ¿No se lo puedes haber dicho? No Susi, yo voy a volver a casa Yo si quieres te llevo al barrio Yo voy a volver a casa Y voy a ir A ver dónde está Y a llamar a la policía Porque no la encuentro No, no déjame acá en la pizzería Que tengo que ir a comer con una amiga Bueno, hasta luego Susi Chao, nos vemos Gracias Que te pase bien Y ojalá que te puedas casar igual No sé No, pero no creo No puede ser A ver, Evelyn no está en ningún lugar Se ha hecho de noche Y no está en su casa Pero en ningún lugar de su casa Y ahora no sé qué hacer No sé qué hacer Voy a llamar a la policía Y voy a ver Si la policía me ayuda a encontrarla o no Porque esto es un absoluto desastre Sí Creo que voy a llamar a la policía Para que me ayude a encontrarla Policía Sí, tengo una emergencia Por eso les he hecho esta videollamada He perdido Creo que he perdido a mi novia Y no sé dónde está Llevo como por lo menos Todo el día buscando Las he hecho ya de noche Y no la encuentro Así que necesito que me envíen refuerzos Sí o sí Para poder encontrarla ¿Vale? Muchas gracias Por favor Envíen refuerzos Las he estado buscando por todos los lugares Y todavía no la encuentro Estoy desesperado